bienvenidos en esta ocasión analizaremos el tema oferta y demanda oferta y demanda son dos fuerzas que interactúan en el mercado para establecer el equilibrio cuando hablamos de demanda estamos refiriéndonos al grupo de compradores mientras que la oferta se refiere al grupo de vendedores la ley de la demanda establece que cuando se incrementa el precio la cantidad demandada va a disminuir mientras que si el precio disminuye la cantidad demandada va a aumentar por lo tanto la relación que existe entre estas dos variables precio y cantidad demandada es inversamente proporcional o una relación negativa en la gráfica que ustedes observan podemos darnos cuenta de lo que acabo de mencionar si el precio es de 1 y se incrementa a 2 lo que podemos ver es que la cantidad demandada va a disminuir de 6 a 4 unidades y si el precio es de 3 dólares y disminuye a 2 lo que vamos a ver es que nuestra cantidad demandada va a incrementarse de 2 a 4 unidades cuando se producen estos cambios estamos diciendo que se producen movimientos a lo largo de la curva ya sean movimientos ascendentes o movimientos descendentes esto se produce ante variaciones en el precio que sucede si todo lo que manteníamos constante o ceteris paribus varía lo que vamos a tener son desplazamientos de la curva de demanda estos ceteris paribus o estos factores que manteníamos constantes son los precios de los sustitutos los precios de los complementos o complementarios los precios futuros esperados los cambios que existan en el ingreso de los consumidores los cambios en el ingreso futuro esperado de estos consumidores o variaciones en la población si alguno de estos factores que acabo de mencionar varían la demanda se va a desplazar ya sea arriba que significaría que aumenta o hacia abajo que significaría que la demanda ha disminuido en esta lamina lo que tenemos es una tabla de datos esta tabla lo que intenta hacer es graficar o trasladar estos números que tenemos aquí a esta gráfica cuando representamos estos datos tenemos la curva de la demanda si tomamos como ejemplo el punto F podemos darnos cuenta que se consumen 10 unidades a un precio dado de 5 dólares mientras que a un precio de 1 dólar la demanda sería de 50 unidades si consideramos el punto que estoy señalando en donde el precio es de 6 dólares estaríamos diciendo que a este precio no existiría demanda es decir que el producto o el bien sería tan caro que el grupo de consumidores no podría acceder a ese bien o servicio que pasa si se incrementa el precio de un bien sustituto en este caso estamos tomando como ejemplo que sucede con la demanda de carne de res cuando se incrementa el precio del bien sustituto en este caso consideramos la carne de cerdo como sustituto de la carne de res lo que pasaría es que la curva se desplaza hacia la derecha la curva de la carne de res porque porque si el precio del bien sustituto en este caso de la carne de cerdo se incrementa el consumidor va a sentirse más motivado por consumir el bien que tiene el precio más bajo que sería la carne de res por eso es que se desplaza hacia la derecha la demanda de la carne de res bien hasta aquí hemos analizado una de las fuerzas del mercado que es la demanda por otro lado esta también la oferta la oferta considera al grupo de vendedores es decir quienes ofrecen en el mercado los bienes y servicios a un precio dado que pasa si el precio disminuye la cantidad ofrecida va a disminuir es decir el productor no se siente motivado a producir si el tiene un precio menor pero si el precio es mayor el productor va a estar motivado para poder ofrecer más en el mercado por lo tanto la relación que existe entre estas dos variables entre precio y cantidad ofrecida es directamente proporcional o una relación positiva aquí podemos darnos cuenta en esta gráfica que si tenemos un precio de un dólar y este se incrementa a dos dólares la cantidad ofrecida va a aumentar de dos a cuatro pero si el precio era de tres dólares y disminuye a dos dólares la cantidad ofrecida va a disminuir de seis a cuatro unidades ofrecidas al igual que la demanda lo que estamos observando en este caso ante variaciones en el precio del bien o servicio en cuestión son movimientos a lo largo de la curva se producirán desplazamientos siempre y cuando lo que manteníamos constante varía esto es el precio de un factor utilizado en la producción el precio de un bien sustituto o de un bien complementario cuando el precio esperado en el futuro también cambia cuando el número de productores y la tecnología también varían si uno de estos factores cambia nuestra curva de oferta se va a desplazar ya sea a la izquierda o hacia la derecha dependiendo de si disminuye o aumenta los factores que he mencionado aquí tenemos nuestra tabla de datos en donde tenemos un precio y una cantidad a cada nivel de precios tenemos una cantidad ofrecida si graficamos esto vamos a ver que nuestra pendiente es positiva y si tomamos como referente el punto D estamos viendo que 30 unidades se ofrecen en el mercado dado un precio de tres dólares en cambio si el precio sería de un dólar tan solo se ofrecerían en el mercado diez unidades y si el precio fuera de cero dólares obviamente no existe ningún motivo para poder ofrecer en el mercado a ese precio por lo tanto la cantidad ofrecida sería de cero que sucede con la oferta de pan cuando se incrementa el precio de la harina recordemos que la harina es un factor muy importante para producir el pan si este precio se incrementara está subiendo el factor de la producción por lo que al mismo tiempo el precio de la oferta será menor la curva de oferta disminuye por lo que se va a desplazar hacia adentro tendríamos la oferta 2 si es más costoso producir el pan por ende nuestra oferta se va a desplazar a la izquierda como partí diciendo en esta presentación las dos fuerzas del mercado oferta y demanda interactúan para poder alcanzar el equilibrio del mercado es decir cuando la demanda es igual a la oferta estamos hablando de este equilibrio gráficamente podemos observarlo en esta lamina cuando la curva de oferta que tiene pendiente positiva se intersecta con la curva que tiene pendiente negativa es decir la demanda estamos encontrando el equilibrio es decir que a un precio de 2 la cantidad de equilibrio será 4 que sucede con el equilibrio cuando se desplaza una de las curvas en este caso la de la oferta estamos perturbando el equilibrio y encontraremos uno nuevo un desplazamiento de la curva de oferta en este caso la de color rojo da lugar a un movimiento a lo largo de la curva de la demanda estamos viendo que cambiaría de este punto a este por lo tanto en este nuevo equilibrio hemos conseguido que el precio suba de 3 a 4 dólares y la cantidad la cantidad disminuya de 40 a 30 hasta aquí el tema de oferta y demanda dos temas importantes para quienes estudiamos economía será hasta una próxima oportunidad muchas gracias tendencias todos expertos no dan